Hoy se cumplieron dos meses del secuestro del coronel del ejército, José Isidro Grimaldo, quien supuestamente fue privado de la libertad por una célula del cartel Jalisco Nueva Generación cuando estaba de vacaciones en Tapalpa, Jalisco. Solo hay un detenido por el caso. Hoy el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que continuarán con la búsqueda del coronel, aunque sugirió que no creen que siga con vida. Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo, si ya no está con vida su cuerpo, pero no nos vamos a detener. El secretario de la Defensa informó que se han localizado algunos indicios como prendas identificadas por la esposa del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, comandante del 16 Regimiento de Caballería en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El mes pasado fue detenido José Manuel N., hermano de Juan Carlos Pizano Ornelas, alias El CR. Este último, presunto responsable de la célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que interceptó al militar cuando llegaba al restacionamiento del restaurante El Tonga, en Tapalpa, Jalisco, el pasado 10 de diciembre, donde se encontraba de vacaciones. De acuerdo con los videos de vigilancia, dos sujetos lo obligaron a subir a una camioneta. Días después, el vehículo del coronel fue hallado con rastros de violencia. Sigue la búsqueda de Juan Carlos y otras siete personas presuntamente implicadas en la desaparición del coronel.